Muy buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a otro nuevo video aquí en Atleta Rutear y hoy el video de buenos mecánicos, ¿por qué? porque ya tenemos la Keller funcionando, lista y ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a hacer la BTV y acá tenemos al Dani con su moto recién adquirida, con la Girohan que se vino de 700 kilómetros, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer juntos la BTV y salir con el éxito así que bueno, vamos a la BTV bueno, y acá vamos a la BTV de Itusengó había sacado turno para ir a la BTV de Luján como para hacer unos kilómetros con la motito pero ese día llovía y bueno, se tuvo que cancelar el turno así que bueno, como no había turnos en la BTV de Luján vamos a Itusengó Itusengó, como le dicen a algunos, vamos a Itusengó el día está hermoso, muy bonito y la Keller está funcionando tanque lleno y todo listo bueno, y ya estamos tomando el acceso a este para ir a la BTV BTV, que te veo y ayer la tenemos al Dani con su nueva moto la verdad la Giro es muy muy buena marca chicos muy buena marca anda muy lindo yo estoy re contento con mi moto sinceramente si no te gusta si no sos de esos que te gusta, digamos, andar rápido y fuerte la verdad que es muy buena es muy buena elección comprarse una moto de esa yo se la recomiendo porque la verdad que yo tengo la mía casi con 60.000 kilómetros ahora le voy a cambiar el aceite ya seguramente en la semana que viene ya le voy a hacer el cambio de aceite y la verdad que es muy muy buena muy buena esta moto vino de La Pampa la que ustedes están viendo vino de La Pampa porque mi amigo el Dani la compró allá en La Pampa así que nada, re bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dígame, ¿a quién no le da nervio venir a una VTB? más allá que tenés todo en regla pero siempre es un desafío siempre es un desafío acá hice la VTB yo de la otra moto así que y me atendieron muy bien así que bueno el lugar de destino está a la derecha bueno ya sé ¡entendiendo! Hola, buen día ¿Tienes turno? Sí Ponga esta cena ahí y pasa atención al cliente Dale, muchas gracias ¿Qué dicen chicos? Bueno, acá estoy Acá en la BTV de Icus and Go Recién fui a hacer el trámite ¿Y qué me encuentro? Que la moto está vigente por número de chapa patente Así que tengo hasta marzo del año que viene Para hacer la BTV Pero yo quería tener una BTV Pero no me lo hicieron Así que bueno, espero que para marzo del año que viene ande bien ¿No? Que no le agarre el empacho Y empiece con la pavada Igual me va a firmar el 08 todo Acá lo tengo al Dani Me va a firmar el 08 No, no Acá esto te necesito para laburar ¿Entendés? Así que bueno, acá lo tengo al Dani Que le estuvo metiendo manito Y la verdad que la moto anda muy muy bien Viste que en la autopista Viste que pegué la aceleradita y rafó, ¿eh? ¿Cuánto veníamos más o menos? Y en la acelerada venías 80 largos Ah, mirá Viene bien, ¿eh? Después venías 70 Claro Venías 30 y 70 Así que bueno La kellercito todavía sigue viaje Bueno chicos, qué alegría es poder tener la moto Saber que la moto está vigente Porque no me saltaba a mí Por número de patente Que estaba vigente Entonces yo tenía la duda Imagínense que la moto ando yo por capital Por todos lados Y no quería que me pararan sinceramente Sin tener una certificación Que verdaderamente O sea, está en vigencia Así que bueno Por número de patente Y por prórroga del gobierno Se extendió Y bueno, joya Hasta marzo del Hasta marzo del Digamos Del 24 Tengo prórroga para circular Así que bueno No hay que colgarse con eso Hay que estar atentos Pero bueno No la necesito hacer ahora Y bueno La verdad Todo un esfuerzo Hacer esto Porque Quienes Vieron videos pasados Saben de que Tuve muchos problemas Con esta moto Desde que la compré De 0 kilómetros Entonces La verdad Poder hoy venir A hacer la BTV Y todo La verdad para mí Es algo Que era un desafío Pero a la vez Una tranquilidad De que ya la moto Estaba en condiciones Como para circular Con normalidad Así que bueno Ahora Vamos a yacionar Vamos a tomar A comer algo rico Y ahí les voy a contar Todo lo que se les hizo A la moto Para que ustedes tengan También De este video La experiencia De lo que me pasó Y bueno Si les pasa Saber que es lo que tienen que hacer Que es lo Que es lo importante Y lo que siempre Digamos Marco aquí En el canal O sea Todas las cosas Son para Ayudarnos Entre todos Nosotros Y que Podamos disfrutar De nuestras motos Y bueno Si hay complejidades También compartirlas Porque es parte De Es parte de este El mundo Del motociclismo Hay cosas Que de veces Funcionan bien Otras veces Que no Y bueno Para eso estamos Todos Para compartir Así que si ustedes Tienen De esta moto Tips Consejos Cosas que me quieran decir Se los voy a Recontra agradecer Porque Uno siempre Conoce cosas nuevas Yo de mecánica No entiendo nada Acá lo tengo Al Dani Que él Me estuvo haciendo La puesta a punto A esta moto Al igual que a Walter Que Walter De motos por Argentina Quiero agradecerle Ah Pongo una fotito Por ahí Este Que también Él siempre También En lo que puede Darme una mano Este Él me da Y Y Todo suma Chicos Todo verdaderamente Suma ayuda El tener mecánicos De confianza También hace Que Que uno A la hora De salir a viajar Pueda viajar De manera Tranquila Entonces La verdad Que todo Todo influye Todo Sinceramente Todo influye Así que Hoy es un día Espectacular La gente Está haciendo ejercicio Gimnasia Así que bueno Ahora vamos a tomar Alcolindo Y vamos a charlar Un poquito Para Comentarles Que es lo que fue Que le pasaba Que es lo que se le hizo Y bueno Ya ven el producto final Funcionando Y andando Como corresponde Así bueno Nos vemos Ahora En algún barcito Para tomar algo Y charlar Un ratito más Registrando el momento Cafecito Del día En la acción Un cafecito Muy rico Tostado Para festejar Que todavía La killer Está vigente Y aparte El Dani Se hizo 700 kilómetros Una moto nueva Y Todo joya Todo Desde Winifred A La Pampa Desde Winifred A La Pampa A Buenos Aires City Porteña El Dani Todo el día Andando en moto Mata querida Atrévete a rupear Todo el día Andando en moto Allá Bueno Y como les decía Para terminar Con lo de la Keller Dani ¿Qué le hiciste A la Keller Para que quede funcionando? Y se le cambió El CDI Se le cambió El CDI Que era lo que Estaba fallando Así que bueno CDI Carburación Se le hizo Un poco de Se le acomodó El tema del manubrio Que parecía un resorte Porque le pasaron Males flexibles Del freno delantero Cuando se traba Tenía un manoseo Tenía un manoseo De la agencia Encima De la agencia Porque lo hizo De agencia Lo empleado de la agencia Donde la compraste La técnica Se trababa El manubrio Cuando vos girabas Se trababa Era inmanejable Era inmanejable Así que Se le hizo eso Si a ustedes Le falla la Keller Y sienten que El manubrio Se le traba Significa que Están pasados mal Los cables Y Que hay que eso Modificar Porque Tiene que girar El manubrio Suave Con libertad Así que Se le hizo Un mantenimiento Y quedó Funcionando Se le cambió El CDI Se solucionó El tema De los cableados Se puso Un CDI A batería Porque la superagencia Dijo Que es más Le cobró A él El Stator Para decirlo Técnicamente Pero es la estrella Donde va el maneto Que le da la corriente Supuestamente Lo cambiaron Estaba en corto Y sigue en corto Así que Se puso Un CDI A batería Y se solucionó Sin mucho gasto Sin mucho gasto Exactamente De algo Que tendrían que haber hecho Que le dijeron Que hicieran Y no hicieron Y no hicieron No quiero decir Que es motorroma Porque queda feo Pero bueno La verdad que sí Bastante bronca No los voy a mandar Al frente No, no, no Si ustedes Ven las imágenes Que estoy poniendo arriba Porque son unos amigos Por eso no los mando Al frente No, no Van a ver Un amigo en el puerto Mis broncas Seguimos dando vuelta A ver si se puede arreglar Estoy volviendo A donde la compré O sea A motorroma Porque Tuvo un problema Bastante serio Con la moto Así que se tuvo que hacer Un montón de cosas selectivas Bueno chicos Y acá seguimos Bueno Ya ahora Esperando la moto Que está acá En este tallercito Así que bueno Ya Está bien todo Así que bueno Esperemos que Ahora funcione Y ya No tenga más problemas Y bueno chicos Seguimos con los problemas Acá estamos Quedamos varados En el medio De Castelar ¿Cómo es? Entre Castelar Y Morón Así que bueno La motita se paró Evidentemente también Siguió afectando Otros componentes Así que bueno Ahora Tiene El tenita De poderla enganchar Y volver otra vez Así que bueno Seguimos con los problemas Vamos Gracias Motorroma Una masa Como dijo un amigo No voy a decir que fulano Pues mi amigo Y le mandó Y se cagaba de risa Y se cagaba de risa Y se cagaba de patada Pero la verdad Un desastre Motorroma Disculpen Que va a ser Las cosas como son Así que bueno Nada Les mando un fuerte abrazo Bueno Ahora funciona bien la moto Tengo vigencia de BPD Hasta el próximo año Así que bueno Si tienen consultas De todo su moto Mándenme Escríbanme ahí Un mensajito En los comentarios Así que bueno Y no olviden De suscribirse al canal Que así me ayudan A seguir creciendo En esta comunidad Y en esto que Denomine A TV Con el Dani De fondo Ahí Que se vino desde Winnie La Pampa A comprar una moto A comprar una moto Que es la que están dando Así que bueno Chicos Nos estamos viendo En otro próximo capítulo Un abrazo grande Chao 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 chao